Estamos muy cerca de conocer al mejor jugador joven menor de 21 años del año. Tuto Sport dio a conocer a los 25 nominados al Golden Boy. Y aunque muchos creen que el favorito de Barcelona es la Minyamal, esta es la lista de los otros candidatos. Del Barça está la Minyamal y Pau Kubarci, mientras que del Real Madrid encontramos Arda Guller y Hendrik, Alejandro Garnacho, Lenny Lloro y Kobe Bainó del Manchester United. Del City están Sabio y Rico Lewis. Jao Neves, Zay Emery y Desiret Doe del Paris Saint-Germain. También están nominados Matt Distel y Pavlovich del Bayern Múnich. Samu Omorodion del Porto también está en la lista. Kenan Gildiz y Samuel en Mangula de la Juventus. Miren, ahí les va la lista completa. Lo que se toma en cuenta para este premio es lo que lograron del 3 de octubre del año pasado al 26 de julio de este 2024, el 17 de diciembre, que en Turín se dará a conocer al ganador. ¿Ustedes creen que lo debe ganar la Minyamal o se lo darían a alguien más? Nos vemos. Y hablando de él, el presidente del Barça, Joan Laporta, reveló que un club quiso llevárselo con una mega oferta. Vinieron a comprarlo hace seis meses por 250 millones de euros y dije que no. ¿Cuál es el valor real de la Minyamal que ha ganado una Eurocopa, que es el jugador de moda en el mundo? Afortunadamente hay indicadores que valoran al club con muchos miles de millones. Y aunque no contó qué club era, Fabricio Romano dijo que fue el PSG. Esto fue en este verano. ¿Creen que hizo bien el Barça en rechazar esta millonada? Seguimos con el cuadro catalán que este domingo se enfrentará al Sevilla. El medio RAC1 dice que la Minyamal y Lewandowski se están recuperando bien y podrán jugar. Chesney está al 100% y apunta para ser titular. Obvio, la última palabra la tendrá Hansi Flick. Y los que estarían por recibir el alta médica son Gaby, Fermín y Dani Olmo. Oigan, ya se los habíamos contado, pero ahora ya el Barça compartió oficialmente el jersey especial de Coldplay que usarán en el clásico. Y la banda británica ya tiene el suyo. ¿Llegará Messi al siguiente mundial? En este momento se verá, la verdad que no me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá, sino disfrutar el día a día. Y ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz. Porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz. Y bueno, miro más eso que si voy a llegar o no. La verdad no me pongo como objetivo llegar, sino vivir el día a día y estar bien. Esto lo contó tras recibir el premio de marca por ser el futbolista con más títulos en la historia, con 46 títulos colectivos y 56 individuales. Oigan, ¿será que a Messi le falta algo por conseguir? Pude cumplir todos mis sueños y pude lograr mucho más de lo que soñaba cuando era chico. Se vio en la última foto todo lo que Dios me regaló, lo que pude llegar a conseguir. Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que es ganar un mundial. Creo que es el trofeo que todos queremos cuando empezamos. Tuve la suerte de ganar muchísimos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona. Ganar títulos también en el París. Llegar acá y ganar títulos, la verdad que no puedo pedir más nada. Y pues, aunque sabe que el final de su carrera está cerca, Messi quiere aprovechar cada momento. Aprovecho porque ya se va acabando el tiempo. El amor que tengo por este deporte es muy grande. Veníamos a hacer más grande a este club. No venía a retirarme. Tenemos suerte de conseguir más títulos. Ya sabemos que uno de los que tuvo que ver para llevar a Messi para el Inter Miami fue David Beckham, que justamente se comparó con un jugador de la Premier. ¿Se imaginan con quién? No, no es del United. Creo que si hay un jugador al que veo y pienso que se parece a mí, te diría que Trent Alexander-Arnold, porque mueve la pelota de forma muy similar a mí. Esto lo contó en el podcast de otra leyenda de los Red Devils, Río Ferdinand. Y ya que mencionamos a Ferdinand, chequen lo que pasó. Resulta que el exjugador contó hace días una interna del vestuario del United que no le gustó nada. Las cosas empezaron a cambiar cuando vi ese clip de Instagram de Pogba y Lingard bailando mientras estábamos en la sexta posición. Tomé el teléfono y llamé a Wayne Rooney, preguntando ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo permites que esto ocurra? Él respondió Amigo, ya no puedes decir nada. Simplemente no es lo mismo. Como dando a entender que el club iba mal y ellos como si nada. Ahora ya hubo respuesta de Paul Pogba. Quiero aclarar algo porque he estado escuchando cosas que Wayne Rooney dijo una vez. Que perdimos un partido y que Jessy y yo estábamos bailando en el vestuario. Siempre se necesita un testigo para esto, ¿de acuerdo? Así que si alguien puede confirmar lo que dijo, lo aceptaré. Pero no lo hay porque no es verdad. Respeto al club. O sea, yo llego al vestuario y pongo música y Wayne Rooney, la leyenda del club, está sentado allí sin decirnos nada. ¿Crees que eso coincide? El Betis informó que Giovanni Lo Celso sufre una lesión miotendinosa en el muslo derecho. Podría estar de baja entre cuatro y seis semanas. Kobi Mainu también estará de baja algunas semanas tras sufrir una lesión contra el Aston Villa, informó el Manchester United. A falta de que se haga oficial, Luis Enrique renovó con el PSG hasta junio de 2027. Sky Sport informó que Artem Dovich tiene inflamación en la rodilla. Es duda para el Roma Inter del domingo. Gerard Piqué propone esto para acabar con la carga de partidos. Creo que se debería reducir el número de partidos. Deberíamos llamar a todas las ligas y decirles que en lugar de 20 equipos, las competiciones deberían celebrarse solo con 16 clubes. Cracks, seguramente ya se enteraron de la muerte de Liam Payne de One Direction. Esto conmovió mucho al mundo al ser algo tan impactante. Y en redes hubo muchos mensajes pues lindos de sus fans. Y también conmovió mucho al mundo del fútbol. Uno de ellos fue Jack Grealish que publicó en sus redes. Esto es tan triste, descanse en paz Liam Payne. Tenemos que empezar a ser más amables unos con otros en este mundo, hombre. Se sabía que a Liam Payne le gustaba pues esto del mundo del fútbol. De hecho tuvo ahí un acercamiento en su momento con el Real Madrid. Ahí estamos viendo las imágenes, conoció a Cristiano, le dieron un tour. Y pues como estamos viendo en las fotos, también tuvo la oportunidad de ponerse la jersey de la selección de Inglaterra. Esto fue para un amistoso de la UNICEF. Lamentable esto que pasó, sea en el ámbito que sea, les mandamos un fuerte abrazo a todos sus familiares, a sus fans. En paz descanse, Liam Payne. Cracks, redes sociales y canales hermanos de Cracks siempre estamos activos. Aquí les dejamos el link para que vayan directo. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!